Amigos de nuestras noticias, está sobre la mesa la propuesta de militarizar a Neiva a raíz de la inseguridad que vive la ciudad. Nos vinimos hasta el Consejo de la Ciudad de Neiva para preguntarles a los cabildantes si están o no de acuerdo en militarizar a la capital del departamento de Huila. ¿Y ustedes están de acuerdo en que se militarice Neiva? Cuéntenos. Miren, es una propuesta que tiene de largo como de ancho, pero ante todos estos hechos que se han venido sucediendo y han venido pasando en la ciudad, es una decisión que debe tomar el señor alcalde también, pero que apoyamos en gran magnitud porque la ciudadanía la está pidiendo, la está pidiendo y la está solicitando y eso genera seguridad y confianza entre ciudadanos e instituciones. Militarizar a Neiva es la mejor propuesta que se ha adelantado en la ciudad de Neiva hoy. Yo estoy de acuerdo que militaricemos Neiva, pero que esa militarización esté de la mano con la Policía Nacional, con las autoridades civiles y por supuesto con la Fiscalía para cuando hayan capturas, la Fiscalía tenga lo suficiente de acervo probatorio para que sean judicializados. Pero adicionalmente a esta propuesta, también ayer lo dije aquí en el Consejo de Neiva, que esté a un toque de queda de 10 a 6 de la mañana para menores de edad. Efectivamente, esta ha sido una propuesta que se ha venido contemplando desde hace mucho tiempo. El Ejército Nacional tiene una especialidad que se llama Policía Militar y hemos pedido que saquen esa especialidad de las calles precisamente para generar una percepción de seguridad. Nosotros hemos hablado de tener operativos conjuntos con la Policía, Ejército, la Fiscalía y por supuesto la Secretaría de Movilidad. Esos operativos conjuntos van a permitir, primero individualizar al delincuente, poder judicializarlo y de alguna u otra manera entregar un impacto positivo a lo que hoy estamos viviendo con temas de inseguridad. Yo pensaría que sí, aquí hay que ejercer la autoridad y para eso constitucionalmente están las instituciones, como la policía. Bueno, pues ahí cuando se habla de militarizar pues hablamos del Ejército, a involucrar al Ejército y pues la verdad que yo pienso que sí sería pertinente que se pudiera llevar a cabo eso, con la participación del Ejército, no sé, pues obviamente estableciendo ya los límites que tienen ellos para los alcances que tienen como institución. A mí me parece que esta es una medida que debe reconsiderarse y tener un análisis bastante profundo, porque lo que hemos visto con experiencias en algunas otras ciudades o países es que la militarización lo que hace es atenuar o disminuir los índices de inseguridad de manera temporal, pero no es una respuesta estructural a las necesidades que se tienen o a las causas que llevan a estos hechos de inseguridad. Entonces, desde luego, a mí me parece que la militarización en el municipio puede llegar a prestarse también para otro tipo de situaciones que puedan poner en riesgo los derechos humanos, que puedan poner en riesgo pues el bienestar de la misma ciudadanía por una serie también pues de situaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, creo que debería tener un análisis más profundo. Claro que sí, porque ante la desbordada que hay de la delincuencia, que ya lamentablemente este flagelo nos está permeando en todas las comunas de Neiva, ya la policía se siente impotente, ya la comunidad se siente muy afectada, una opción sería que las fuerzas militares, en este caso, no apoyaran, que salieran a hacer ese tipo de choque para que estos delincuentes puedan tener de pronto una situación donde ya no dejen de flagelar la comunidad, los neivanos, la gente de bien. ¡Gracias!